La cripta arqueológica de la cárcel de San Vicente en Mártir se halla en la plaza arzobispo 3 de Valencia, frente al museo de la ciudad. El edificio visigodo se corresponde a una capilla funeraria erguida en el siglo VI para albregar los restos mortales de algún prelado. Está construida con una fábrica mixta de sillería y mampostería, poniendo especial atención en el acabado exterior en el que se utilizan encantados de mortero para señalizar los sillares. El edificio se cubrirá con bóveda de cañón y cabe la posibilidad de que hubiera una segunda planta. En los pies de la nave se construyeron arcos óleos para contrarrestar el empuje de la cubierta, probablemente usados a modo de capillas para disponer sarcófagos. Este edificio formaba parte del conjunto episcopal, integrado además por la catedral, la cuña, la iglesia junto a esta, un posible batistario y una capilla gemela a la ya existente, así como una extensa necrópolis. Es muy probable que nuestro edificio estuviera comunicado con la catedral. El Siam inició una excavación arqueológica en este lugar en 1989. En los niveles inferiores de la excavación se halló el Cardo Máximo, prolongación de la vía Augusta dentro de la ciudad. Asimismo, fueron excavadas diversas estructuras de una domus recayente en esta calle, destacando la aparición de una pintura mural con una efigie de Dios Mercurio. Por encima de la vía se encontró un edificio de planta cruciforme, datado en época visigoda. Posteriormente se descubrió que se trataba de una capilla funeraria construida para alojar los restos de algún prelado, la cual formaría parte del conjunto episcopal, probablemente como un anejo de la catedral. Su estado de conservación era excelente, e incluso uno de los dados del crucero conservaba la cubierta. El espacio interior de la capilla se hallaba dividido en diferentes estancias mediante tabiques. A lo largo del proceso de excavación se llegó a la conclusión de que estos se habían construido en época islámica, para transformar el edificio en baños palatinos. A principios del siglo XI se amortizó esta fase, arrojando tierra y escombros dentro de la construcción. En los niveles de amortización se encontró una ingente cantidad de cerámicas decorativas y sin decorar, así como dos espléndidos jarrones de bronce, un huevo de avestruz decorado y un dinar fechado 1000-1008. Gracias. 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 Gracias.